A las 2 de la tarde, 26 minutos, retomamos la entrevista con el candidato a la alcaldía de Medellín, Alberto Corredor, en la Plaza Caracol. La Plaza Caracol llega a la segunda ciudad en importancia del país, a Medellín, hoy con el candidato a la alcaldía de esta ciudad, Albert Corredor. Albert, bienvenido a este espacio de Noticias Caracol. Y entremos en materia, empezamos hablando por un tema que nos importa a todos, la paz, paz urbana. ¿Cree usted en este proyecto? Hombre, un saludo muy especial para todos los televidentes, para vos también, Andrés, muchas gracias por el espacio. Por supuesto, hermano, yo creo profundamente en la paz, principalmente porque es una deuda que tenemos con los territorios de Medellín. Luego, la paz no es solamente lo que se está negociando hoy entre el gobierno nacional y ciertos actores. La paz la llevamos nosotros con la institucionalidad y la alcaldía llevando soluciones a los problemas estructurales que tienen hoy los barrios de Medellín. Albert, habla usted de paz en un momento álgido de la ciudad de Medellín. Estamos atravesando, si se quiere, por la campaña electoral más difícil en los últimos años, confrontaciones, incluso insultos, un lenguaje un poco subido de tono. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Porque es una de las campañas que está ahí en medio de este álgido momento para la ciudad. Lo primero es hacer un llamado a que en estos cuatro días que tenemos la gente, primero está tomando una decisión muy importante. Medellín está tomando probablemente la decisión alcaldía más importante de su historia. Luego hacer un llamado a que esto tiene que ser un tema de que se enfrenten sean ideas, de que se enfrenten proyectos, de que se enfrenten en un debate político, probablemente nuestras visiones de ciudad, pero nunca poner en esta contienda política ni las agresiones, ni mucho menos a nuestros ciudadanos. Hoy, lastimosamente, vivimos una Medellín que no es solamente de este momento político, es una Medellín que nos han entregado los anteriores mandatarios y el actual que lastimosamente abandonó la ciudad en un escenario de mucha polarización. El reto que se viene de cara a los próximos cuatro años es a unir a Medellín. Y unidos todos, no entre solamente los amigos de Fico ni los amigos de Quintero, todos incluidos ellos y principalmente la ciudadanía, sentarnos a resolver los grandes problemas que hoy aquejan la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Usted mencionaba ahí al acto de la administración, y eso me da pie para preguntarle por algo que ha generado mucha polémica en el último tiempo en la ciudad. Usted empezó siendo concejal del Centro Democrático, renunció al Centro Democrático el uribismo, fue afín a Daniel Quintero, ¿hoy con quién está? ¿Quién es Albert Corredor? ¿Con quién está trabajando? Hombre, Andrés, y a toda la ciudadanía, a toda Colombia, principalmente a la gente de Medellín, a nosotros nos han dicho que somos los de Uribe, y he sido el único capaz de enfrentar a Uribe y a los suyos. Se ha dicho que soy el de Quintero, y hoy los hechos, principalmente de esta contienda, pero también más de 400 mil firmas, demuestran que yo soy el único realmente independiente en esta contienda. Nosotros tenemos el respaldo de la gente de Medellín, principalmente de los barrios. Yo he sido una persona que nunca me he dejado arrodillar, y que siempre que se anteponen los intereses particulares, políticos y personales de algunos, salimos a defender con contundencia, a veces hasta con un poquito más de lo que se debe, pero con mucha contundencia a nuestra gente, a mi gente. Una última sobre esta polémica, lo de esta semana en Twitter, con Upegui, con Quintero, ese agarrón que tuvieron, ¿eso qué? Hombre, lo que pasa es que es muy triste que nos quieran encasillar a nosotros como el de Quintero. Yo soy el de la gente, y lo que le estamos diciendo a Medellín es que Medellín no puede permitir que la engañen, haciéndola creer que solamente puede votar entre dos opciones, entre FICO, que es el pasado, y Quintero. Tengamos en cuenta algo, Andrés, y a todos los ciudadanos. El principal responsable de que hoy tengamos a Quintero en Medellín se llama FICO, se llama Federico Gutiérrez. No permitamos ahora que Quintero nos lleve a devolvernos a los tiempos oscuros de FICO. Por eso la contundencia. Hoy yo le digo a Medellín, aquí tienen una alternativa distinta que los quiero unir a todos, incluidos con un llamado a ellos para que nos concentremos cuatro años en lo realmente importante, Andrés, que es resolver los problemas que aquejan a nuestra gente. Bueno, candidato, hablemos ahora de las propuestas para solucionar los problemas que hoy tiene Medellín. Uno de los más grandes que tiene hoy y que más critica al ciudadano es el de las basuras. ¿Usted cómo va a combatir eso? Hombre, Andrés, a Medellín el primer reto que tenemos es unirla. ¿Para qué? Para recuperar el amor que sentíamos por esta ciudad. Una ciudad bonita, sin basuras, con jardines bonitos, sin huecos. Una ciudad donde construíamos desde la diferencia. Yo llamo a esta primera etapa poner la ciudad en orden. Las basuras, Andrés, en la única parte del mundo donde son consideradas un problema es aquí en Colombia. Adicional, tenemos una empresa, como en varias, espectacular, con un talento humano increíble que la estamos dedicando única y exclusivamente a ir a recoger más de 2.000 toneladas de basuras todos los días para ir a las a depositar en un relleno sanitario que ya colapsó. Las basuras son un gran negocio, pero tiene que ser un negocio que rente, genere empleo y derrama económica para nuestra gente. Cuando entendamos eso, vamos a dejar de pensar que necesitamos plata, billones de pesos para construir rellenos sanitarios cuando podemos hacer de nuestra ciudad el primer distrito latinoamericano de economía circular. ¿En materia de seguridad qué propone? Hombre, yo siempre he pensado y esa es la respuesta que damos todos los políticos. Más policías, más cámaras, más tecnología, por supuesto. Pero, Andrés, el gran problema de seguridad de Medellín nace en nuestros barrios y nace principalmente en el estómago de nuestra gente. Nuestra gente en Medellín está aguantando hambre. Ahora esto se agrava cuando vemos que más de 100 mil personas, 100 mil jóvenes de Medellín ni estudian ni trabajan. Andrés, ciudadanos, todos lo sabemos. Mientras nosotros tengamos a nuestros pelados como cabeza de cañón, como el principal insumo para las bandas delincuenciales, nunca hablaremos de seguridad. Mi principal propuesta en materia de seguridad, por supuesto, más policías, tecnología y cámaras, pero es llevar oportunidades a nuestros territorios. Que el mejor negocio para todos nuestros pelados sea estudiar. Que el mejor negocio para nuestra gente en los barrios sea trabajar dignamente en las empresas de nuestra ciudad. Aquí le cambio de frente. ¿Qué va a pasar con la triada en otrora? Academia, público, sector público y también el sector de los empresarios. Eso un poco se perdió durante estos últimos cuatro años. Usted lo va a recuperar y hay una segunda pregunta. El grupo empresarial antioqueño, ¿qué papel va a jugar ahí en EPM? ¿Qué pregunta tan importante, hermano? En Medellín tenemos una oportunidad histórica. Te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque lastimosamente esta administración destruyó un contrato social que funcionaba, pero no daba respuesta a las reales necesidades de Medellín. El anterior contrato social que existía entre algunos empresarios, entre ellos el GEA, grandes empresarios, algunos del sector académico, algunos representantes de organizaciones sociales, en últimas no respondió a los grandes problemas que tenía Medellín, de hambre, de educación, de oportunidades. y entre otras permitió que llegase un personaje como Daniel Quintero. Yo creo que la oportunidad que tenemos es un nuevo contrato social con todos, con los grandes empresarios, con las grandes universidades, pero también incluyendo a los pequeños, micro, pequeños y medianos empresarios, a todo el sector educativo y académico, pero que conversé principalmente, Andrés y los ciudadanos, que este nuevo contrato social converse principalmente para resolver los problemas estructurales que hoy tenemos en nuestra gente, hambre, el tema del adulto mayor, nuestras basuras, el empleo, cómo vamos a repensar la vocación productiva de Medellín, que hoy tenemos una gran oportunidad en el turismo entre muchos otros. No quiero dejar de lado muy corto, por favor, el tema de la movilidad, muy corto. Hombre, principalmente lo que necesitamos es duplicar la capacidad que hoy tiene nuestro sistema de transporte público, tres grandes proyectos estratégicos que hay que sacar adelante, Metro de la 80, que es que eso es de Daniel Quintero, hermano, yo soy un empresario, me tiene sin cuidado eso de quien sea, hay que sacarlo adelante y punto. Cinco grandes metrocables que hay que hacer en Medellín, que es que eso viene el gobierno nacional de Petro, me tiene sin cuidado, un gerente va y resuelve y trae esos proyectos a Medellín y Tren del Río, con eso duplicamos de uno a dos millones de personas nuestro sistema de transporte público y también creo que no solamente hay que hacer un gran rediseño de la malla vial, viene la revisión del POT, sino por qué no, si no tenemos el espacio en los primeros pisos viales para construir nuevas vías, por qué no empezar a pensar en los segundos pisos viales. Muy bien, Albert Corredor ya fue concejal de la ciudad de Medellín, ahora es candidato aspirante al cargo más importante en el piso 12 de la Alpujarra, la alcaldía de Medellín.